El 17 y 18 de octubre, tres departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas, con el aval del Consejo Directivo, somos los departamentos de Lengua, Letras e Historia, estamos articulando acciones para organizar el coloquio ALEDAR, que es de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. La asociación tiene alcance internacional y cada un par de años se organiza en distintos países el coloquio correspondiente al país. Este año nos toca a nosotros, nos han honrado con la posibilidad de realizarlo y estamos trabajando en ese sentido. Contamos con el aval del Issste y de la Cátedra Unesco para Lectura y Escritura, que tiene subsede acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para el evento tenemos planificados distintos ejes de trabajo, algunos de ellos son los que generalmente se presentan, como el enfoque es trabajar sobre el discurso desde distintas perspectivas. Nosotros hemos planteado los ejes tradicionales, el discurso de sociedad, discurso de educación, pero hemos agregado el aspecto más cultural en el sentido del discurso de la literatura, la literatura, el discurso multimododal, que sería lo que nos caracteriza, es la identidad propia que adquiriría en este momento el evento en nuestra ciudad. En el marco de estos ejes que han propuesto, ¿se están recibiendo aportes, trabajos para presentar? Bien, sí, se están recibiendo los aportes, se reciben en español y también en portugués, porque es para toda América Latina, y hay distintas formas de participación. Tenemos ponencias individuales, propuestas de paneles propuestos por especialistas, coloquios que van a ser reuniones donde distintas ponencias que tengan una temática común se van a agrupar y también hemos incorporado lo que serían las presentaciones para mesas de jóvenes investigadores, becarios de CECID, becarios de investigación en equipos donde colaboran, estudiantes que estén trabajando y colaborando, y además una presentación de carteles que va a ser en formato digital. ¿Todo esto, toda esta información, dónde se puede consultar para aquellos interesados en participar y sumarse? En general compartimos la información desde nuestra cuenta de correo, pero también tenemos redes sociales que vamos a poner a disposición, particularmente Instagram, Facebook y el correo, y también vamos a tener alojado esta información en el sitio de la facultad.